El Campeonato de España de Supermoto regresó dos meses después de su inicio en Albaida y lo hizo en el circuito a Madalena de Forcarey, en Pontevedra, que acogía la segunda prueba de la temporada. El Motoclub FVM organizó un evento que, además de contar con el protagonismo de los pilotos de las diferentes categorías, tuvo una invitada que condicionó bastante el devenir del fin de semana y no fue otra que la lluvia. Alberto Baello, presidente de la Comisión de Supermoto de la RFME, os cuenta cómo se presenta esta segunda cita de la temporada. La segunda prueba de Campeonato de España de Supermoto se presenta un poquito complicada, sobre todo por el clima, porque el tren llevamos todo el fin de semana con mucha lluvia, parón de lluvia, seco y las condiciones de la pista son un poco complicadas para los pilotos. El sábado se celebraron los entrenamientos cronometrados y las mangas de clasificación y aunque la lluvia había tenido su cuota de protagonismo por la mañana, a la hora de jugarse a las poles y los primeros puntos del fin de semana las condiciones eran algo más favorables. Nubes y claros en Forcare y mucho por decidir en los entrenamientos. En SM65-85 Road, Alejandro Barco se hizo con la pole con solo 93 milésimas de ventaja sobre Jorge González. El resto de categorías sí tuvieron manga clasificatoria, que en el caso de SM Road fue para Alex Gourdon al imponerse por delante de Luis Miguel García y de Óscar Cimas, mandando así el primer aviso del fin de semana. Y en la clasificación combinada de SM Pro, Junior y Máster, Sergio Filipe Correia se impuso a José Luis Crespo y se adjudicó los primeros puntos. Pero llegó el día de carreras y éstas sí que fueron completamente pasadas por agua. Con el trazado gallego en condiciones muy delicadas, los expertos en lluvia tenían ante sí una gran oportunidad para marcar la diferencia. Pese a todo, en SM65-85 Alejandro Barco siguió por sus fueros y marcó la diferencia en ambas carreras. En la primera ganó con 12 segundos de renta sobre Eric Tomás y más de 20 respecto a Julen Mateos, que cerró el podio de 85. Y en la segunda carrera con la pista algo mejor bajó sus tiempos de la primera manga y mandó otra vez de principio a fin para cerrar el doblete en Forcarey. Eric Tomás volvió a ser segundo, pero esta vez fue Arón Navarro quien acompañó a ambos en el podio. Con su doble victoria, Alejandro Barco se aupó al liderato de SM85 Rowe. En lo referente a SM Rowe, la victoria en la manga de clasificación de Alex Gourdon sería solo el preludio de lo que estaba por llegar el domingo, aunque las condiciones fuesen muy diferentes. El dorsal 74 estaba dispuesto a completar el fin de semana perfecto y así lo hizo. Gourdon arrancó desde la pole y tiró con fuerza desde el inicio de la primera manga, en la que ganó con casi 9 segundos de ventaja sobre Oscar Dimas. Hubo dos carreras, la de Gourdon y la del resto. En esa lucha por el resto de posiciones de podio la situación estuvo muy reñida entre Dimas y Roberto Rodríguez, que se tuvo que conformar con la tercera plaza. Theo Gourdon logró una quinta posición que no reflejaba su velocidad en pista, ya que hizo la vuelta rápida bajo la lluvia, pero estaba preparado para plantar batalla a su hermano en la segunda carrera. Una segunda manga en la que el dominador de la primera volvió a poner tierra de por medio para cerrar el pleno al 60 en Forcarey. Theo Gourdon acabó a 5 segundos de su hermano, pero con esta segunda plaza pudo mantener el liderato de SM Road con 8 puntos de renta sobre Alex. La traca final la pusieron los pilotos de SM Pro, Junior, Master y 250, que como el resto de categorías rodaron en torno a 7 segundos más lentos que en entrenamientos debido a la lluvia. Cambio de condiciones alteró también las posiciones en la primera manga. La velocidad de Sergio Felipe Correia seguía fuera de toda duda, pero un par de caídas le dejaron sin opciones de victoria. Gracias a su solidez, José Luis Crespo ganó en esa primera carrera, con Eduardo Patricio en segunda posición y con Correia salvando los muebles con el tercer puesto y la vuelta rápida. Correia aprendió de lo ocurrido en la primera carrera y en la segunda no falló, aunque Crespo le apretó hasta el final en la que fue una de las mangas más emocionantes de todo el día. Al final solo un segundo y medio separó a ambos. La suma de resultados dio como ganador a José Luis Crespo, que también fue el mejor en SM Master. Correia y Patricio cerraron el podio. En SM 250 ganó David Morgenser, en SM Junior lo hizo Nuno Rego. José Luis Crespo salió con la placa roja como líder destacado de SM Pro. Hemos trabajado con cabeza en la primera manga, hemos aprovechado la caída de uno de los pilotos para ponernos primero de sobra y en la segunda manga a mantenernos ahí en la posición, pues ya lo teníamos hecho. Y así terminó la segunda ronda del Campeonato de España de Supermoto. Si quieres ver al completo todas las clasificaciones puedes hacerlo en el código QR que aparece en pantalla. Internacional volverá el 13 y 14 de julio en Cartagena.